Ander López Galilea, Lodosa, Navarra, perdía la vida este lunes con apenas 25 años tras sufrir un accidente de tráfico en Formentera, donde trabajaba como chef del famoso restaurante Skodol Foradat. El joven fallecía tras tocar su coche frontalmente contra una furgoneta en la que viajaba un hombre de 29 años. Este fue trasladado estable al hospital, con policontusiones, aunque diferentes medios locales apuntan a que ya habría recibido el alta. Asimismo, la joven que iba en el coche con López Galilea, también de 25 años, como él, fue ingresada estable y con erosiones, por lo que continúa en observación. El accidente tuvo lugar de madrugada, casi a las 5 de la mañana, en el kilómetro 6,5 de la PM820, a pocos metros del cruce con la carretera de la playa Escamarí, en una curva de la calzada. Allí los bomberos debieron excarcelar al cocinero tras recibir el aviso, pero éste había fallecido ya en el acto. De acuerdo con los sanitarios que acudieron a la emergencia, sufría heridas incompatibles con la vida. El accidente de tráfico trunca la carrera de un chef muy precoz, que comenzó con apenas 8 años en Navarra. En 2015 le llegó su primer empleo como ayudante de cocina en Lodosa, su tierra, y después estuvo en Esparraguera y Barcelona, en Cataluña. Tras una temporada en Londres, recaló en el escódol Foradaz de Formentera. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.